Paso por el puerto de Espeñaperros, siempre subo por el antiguo puerto, igual que hago cuando voy a Benasque y voy por la antigua carretera que va por el puerto del Escandón y el puerto de... y el puerto del Ragudo y el puerto de Paniza, cuando subimos a los Pirineos, pues cuando voy para abajo a Sevilla siempre subo arriba al puerto de Espeñaperros para recordar aquel viaje que hicimos, aquel viaje iniciático de Easy Rider de todo esto que estoy contando, que es mi vida, vivirlo intensamente, vivir aquello y eso no se trata de ir vamos a ver a Jerez y tal, vamos a coger un autobús y nos vamos a ir, no, se trata de algo que te deje huella que cada carrera, que cada montaña, que cada cosa que hagas en la vida te deje huella y la preparación, todo lo que es, lo que rodea a la cosa, hacerla especial, hacerla algo, pues convertir un simple bote de plástico en algo mítico y casi místico, porque le das un valor a las cosas que a lo mejor no tienen, pero que se lo das tú, con tus sentimientos, con tus pensamientos, con tu alma, con tu espíritu con todo esto que hace que algo sea especial y esto es lo que yo he querido transmitir en estos vídeos a veces suena un poco triste decirlo, el día 4 de diciembre pues se acaba el libro, porque el libro se acaba el 4 de diciembre eso lo tenemos claro, porque había que poner un punto y final a esta historia y la ponemos el día 4 de diciembre, el día después del marzo pero después, cuando descansemos y recuperemos y volvamos volveremos con otros libros y con otras historias, que ya sabéis cuáles son, no hace falta entrar pero lo que yo quería contar en este libro no era solo el proceso de correr un maratón en 2 horas 30 en Rotterdam en 2 horas 29 en Valencia y ahora si Dios quiere en 2.28 en Valencia otra vez o hacer 1 hora 10 en Sevilla, 1 hora 10 en Valencia, media maratón o hacer 32 minutos en Valencia en 2022 y de 1 hora y 32 minutos en Valencia en 2023 también no se trataba de conseguir esas marcas que yo quería volver a conseguir y además contar como lo hacíamos, esto era relativamente fácil lo que yo quería transmitir en esta historia, en estos vídeos era todo esto que me ha llevado a mí en la vida a hacer todas estas cosas todo esto que me ha llevado a... a volverme un poco loco porque yo he de reconocerlo, si no estuviéramos un poco locos no hubiéramos hecho todas las cosas que hemos hecho esto está claro y la gente que nos ve desde fuera y que no entiende esta locura realmente pensará este tío es un chalado que está aquí preparando las carreras como si estuviera haciendo algo mítico o algo místico y lo tal va a correr una simple carrera sea Voltapeu a Sineaguas o sea, no sé, el maratón de Copenhague que nos fuimos a correr la media maratón de Copenhague pero como el tío lo prepara de esta manera y como lo vive de esta manera y por qué lo hace así yo es lo que yo quería contar lo que yo quería explicar a la gente y a todos los que habéis visto estos vídeos que si vives la vida de esta manera si vives la vida de esta manera sea lo que sea que vuelvo a repetir que cada uno tiene sus pasiones en la vida y que esta de correr y en las montañas es la mía pero que cada uno tiene las suyas y son igual de respetables que la mía ¿vale? cada uno tiene sus pasiones pero que en la vida hay que vivir con pasión lo que haces sea lo que sea lo que haces irte a comprar al supermercado hacer un vídeo en el ordenador desayunar prepararte la cena lo que sea que hagas en la vida lo que sea que hagas aunque sean las cosas más simples tienen que tener un significado y tienen que tener un porqué y tienen que tener algo especial que haga que la vida merezca la pena no el hecho de hacer esto de correr un maratón que todo el proceso sea algo que merezca la pena vivirlo y esto es lo que te da la felicidad del día a día y esto es lo que yo quería transmitir en estos vídeos más que como ya he dicho las enseñanzas prácticas de correr era todo esto era esto 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 que yo digo que te transmite la gente especial ¿vale? algo que como ya he dicho no se trata de el corredor o el deportista que más gana carreras no se trata por ejemplo es que a mí por ejemplo no sé por decir algo el chico este Hamilton por ejemplo a mí no me transmite nada y ha ganado cinco o seis mundiales de 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 fórmula uno pero no me transmite nada veo un como un alma lavada como un una cosa como artificial ¿vale? como algo simplemente un corredor de fórmula uno pero Fernando Alonso por ejemplo me transmite algo me transmite algo sé que el tipo realmente lo vive ¿vale? me transmite esto esto ¿vale? por decir un ejemplo ¿no? de alguien que ha ganado mucho más carreras porque tenía un coche mucho mejor y ha hecho cinco o seis grandes campeonatos del mundo sin embargo Fernando Alonso solo tiene dos campeonatos del mundo pero esos dos valen por por lo otro que tuviera diez y ya no hablar y ya no hablar de Ayrton Senna ¿vale? que sería un poco como el máximo exponente de todo esto ¿no? cuando tú ves un documental de Ayrton Senna o ves una carrera de Ayrton Senna dices esto este tío era pura pasión por lo que hacía ¿vale? y al final el hombre solo ganó tres campeonatos del mundo pero es que era algo mítico ¿vale? y no hace falta como ya he dicho haber ganado ser el que más ha ganado para tener esto por lo tanto si pasamos esto al nivel popular que es lo que somos nosotros realmente a mí lo que me gusta es las personas que me transmiten algo que me transmiten una pasión por lo que hacen independientemente de que luego no sean los mejores sino simplemente diferentes ¿vale? y esto es lo que yo siempre he querido ser ¿vale? hacer mi camino hacer mi camino sin fijarme en lo que hacen los demás para dijéramos no tener que copiar a nadie sino simplemente hacer mi camino inspirarme inspirarme en los otros corredores que me que me transmitían algo que me transmitían algo ¿no? por ejemplo a mí el gran Luis Félix me transmite me transmite algo ¿vale? me transmite un corredor auténtico un corredor que es pasión por lo que hace ¿vale? tiene pasión por lo que hace y eso tú lo ves ¿vale? entonces para mí Luis Félix siempre es un referente ¿vale? pero también lo era Chema Martínez o lo era por supuesto Fabián Roncero o lo era Martín Fiz lo mismo volvemos a lo mismo Abel Antón ganó dos campeonatos del mundo de maratón y Martín Fiz bueno pues aquel mundial de Atenas quedó segundo pero a mí me transmitió más Martín Fiz quedando segundo que Abel Antón quedando primero ¿vale? esto es lo que yo quiero decir ¿no? que a veces en la vida no es necesario ser el mejor para para vivirlo como decía mi amigo de la COE para vivirlo simplemente eres tú el que dentro de ti da igual que quédese el primero el segundo el tercero el cuarto el quinto o el tercero el cuatrocientos del maratón o el cuatro mil o el cuarenta mil en el maratón de Nueva York es que da igual si tú el día antes la semana antes los seis meses antes de preparación lo has vivido como si fueses Yamir Etola que ganó el maratón de Nueva York y batió el récord este año si tú lo has vivido y has quedado el treinta mil pero lo has vivido igual que aquel o incluso más cuando has entrado en meta has sentido la magia esta no de estar ahí en Central Park y de ir por las calles estas de de Nueva York de las calles de Scorsese las calles de Robert De Niro las calles de las calles de Nueva York malas calles como la película esta de Scorsese malas calles pues esto Harry Keitel que grande Harry Keitel bueno Joe Petschy otro en fin todos estos gangsters de Nueva York todos estos personajes de las películas de Coppola y de Scorsese y Al Pacino y todo esto están ahí en el maratón de Nueva York entonces yo el día que yo algún día vaya a correr el maratón de Nueva York yo miré con todo esto a Nueva York miré con todas esas películas miré con todas esas escenas miré con con el Madison Square Garden con Toro Salvaje con Robert De Niro y con Paul Newman en ¿cómo era la película aquella de Paul Newman? que era el boxeador este marcado por el odio marcado por el odio madre mía bueno el tema es que estábamos hablando del maratón de Nueva York es decir a lo mejor y a mí de toda la este que va en el primero no tiene ni ni idea de todo esto que estábamos ahora hablando de todas estas igual si el hombre pero lo que yo me refiero es que si yo voy al maratón de Nueva York cuando esté corriendo el maratón de Nueva York todo esto estará conmigo y esto es lo que hace que eso sea especial no que desde el cuarto el quinto el 20 hagas dos horas 30 dos horas 27 dos horas 32 en mi caso yo si algún día voy al maratón de Nueva York voy a esto voy con todas esas películas y con todas esas historias y esto en todo en todo la vida en todo si me voy a subir una montaña si algún día pudiera irme a subir en Langa Parbat en el en Pakistán si pudiera ir a subir esa montaña allí en el Karakorum pues iría con todas esas historias de de Herman Bull de 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 todos esos grandes montañeros alemanes que murieron allí antes de la Segunda Guerra Mundial pues con todas esas historias ¿no? de Langa Parbat entonces el haber leído y el haber visto todo esto y el haber tenido esos esos referentes y ser fan de todas esas cosas y de todos esos libros y de todas esas historias y de todos esos documentales te hacen luego vivir las cosas intensamente y y cuando yo me fui a hacer aquel Mundial de de al Mundial de Jerez eh estaba Kevin Swan estaba Michael Duhan estaban Wayne Rainey estaba Alex Cribillé estaban eh todos esos Sito Pons eh bueno esos corredores de otras épocas que para mí eran míticos ¿no? entonces el tema es que la vida que no sea como están en la vida sino hacer las cosas como algo mítico ¿no? que todo sea mítico cuando todo es mítico un trozo de queso es mítico hasta la miel esta que me dieron la semana pasada en la charla que fui a dar a a Carrícola pues esta miel ya es mítica también porque la tenemos gracias a la charla que vimos allí y y volveremos a Carrícola a correr el año que viene si puede ser y bueno todo es una rueda pero como ya he dicho y ya para terminar la enseñanza de este canal y de este vídeo realmente no es lo que voy a comer yo ahora para cenar ni lo que voy a desayunar ni lo que voy a ni los geles ni nada de esto esto es solo esto es solo la anécdota realmente la enseñanza de este canal es vivir las cosas intensamente y convertir las cosas normales en cosas especiales para que la vida sea especial no decir bueno vamos con el Clio y tal un coche de 24 años mañana vamos a la Andía con el Clio no vamos con con un coche que ha cruzado media Europa ha ido a los Pirineos millones cientos de veces y ha ido a los Alpes tres veces y ha vuelto y y ya es algo mítico no es un coche de 24 años destartalado que nos llevará a la Andía y volverá no es como algo místico ya vale esto es la enseñanza esto es si yo puedo transmitir esto a la gente y que la gente pueda vivir aunque no sea igual al 100% como lo vivo yo pero solo un poquito de esto si yo solo puedo transmitir un poquito de esto a las personas para que vivan intensamente lo que hagan en la vida sea una carrera sea una montaña sea jugar al dominó que jugaba mi padre si lo puedes vivir intensamente esto la partida de dominó o la partida de ajedrez ya has convertido algo en especial y esto es lo que yo he querido siempre transmitir en estos vídeos y en todo lo que he hecho en la vida que hasta la cosa más insignificante como prepararte un bocadillo para irte a currar a la obra si lo haces bien si te haces bien el bocadillo está más bueno está mejor si pones las olivas ahí bien puestas y tal todo bien escampadito las anchoas el atún y tal lo dejas todo arregladito y lo dejas bien como ahora está todo bien hacerlo bien porque tiene es especial el bocadillo es especial es tu almuerzo es lo que te va a dar la energía para estar ahí trabajando en la obra y haciendo metros y con esos metros podrás irte a los Pirineos a a a escalar y esto te llevará a la concagua y de la concagua irás y esto es todo todo empieza